Chilpancingo, ante la gran afluencia de personas que disfrutan del periodo vacacional de verano, visitando otros estados o países, la Delegación Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, exhorta a sus derechohabientes a ser precavidos y vigilar los lugares en los que consumen agua y alimentos para prevenir la llamada diarrea del viajero. Lee también, preferible no consumir estos alimentos con clima de calor extremo Este trastorno digestivo se caracteriza por la presencia de heces sueltas y acuosas. Las personas pueden contraer la diarrea del viajero cuando visitan lugares en donde el agua no es limpia o no hay una manipulación segura de los alimentos, explicó el Instituto. El médico de la Unidad de Medicina Familiar UMF, en grado 9, Eduardo Astudillo Reyes, destacó que el padecimiento presenta tres o más síntomas no relacionados en 24 horas en un viajero recién llegado. Foto, IMSS Guerrero Estas características son calambres abdominales, náusea, e hinchazón, pero no está provocada por un organismo específico, pero el microorganismo entero toxicológico es eritriacol y es el más común. Lee también, supervisan pescaderías y marisquerías para prevenir enfermedades. Les detalló que es común que las personas no adopten medidas adecuadas para su alimentación durante sus días de vacaciones en otros sitios lejanos a su hogar, y debe consumirse agua embotellada y alimentos en sitios establecidos y donde se verifica una higiénica preparación. Además de otras recomendaciones como, lavado adecuado de manos antes de comer y después de ir al baño. Aunque esa enfermedad se puede registrar en personas de cualquier edad, el médico familiar comentó que afecta principalmente a los extremos de la vida, es decir, a niños menores de 5 años edad y adultos mayores, debido a que las defensas de sus cuerpos son mucho más bajas. Foto, IMSS Guerrero previo a salir de vacaciones indicó que es recomendado que el derecho a bien te tenga a la mano un sobre de vida al suero oral, que debe ser ingerido de forma inmediata en caso de presentar los síntomas. De la diarrea del viajero, y posteriormente acudir al área de atención médica continua de las unidad de medicina familiar, UMF, más cercana, o bien a urgencias del hospital del IMSS de la ciudad que visita. Finalmente, indicó que el IMSS promueve las acciones de prevención, para preservar la salud de nuestros derechohabientes o, en su caso, atender a los afiliados que enferman, en esta nota, salud guerrero males estomacales.